Bienvenidos a una nueva entrevista de Odontología 33, Baima Silaris. Hoy queremos comentar uno de los congresos más relevantes que tendrán lugar durante este año 2022, como es SEPES Gran Canaria 2022, que se celebra entre el 13 y el 15 de octubre, y cuyo presidente es el doctor José Manuel Navarro. Bienvenido, José Manuel. Buenos días, Julián. Gracias a vosotros por estar siempre ahí ayudándonos a divulgar todo lo que podemos. Pues queríamos comentar contigo, José Manuel, los pormenores de este congreso, que lleva como lema 50 más 1, cómo lo hacíamos, cómo lo hacemos, cómo lo haremos. Un congreso que es verdad que estaba ya previsto para 2020, pero que por motivo de la pandemia se tuvo que aplazar y se celebra este año. Bueno, ¿qué aspectos son claves para que el profesional acuda este año a Gran Canaria al congreso SEPES? Bueno, vamos a ver. Este es un congreso que nace hace ya bastante tiempo, desde que Nacho me preguntara, pues yo no sé si en el año 2015 o de 2016, sobre la posibilidad de traer SEPES otra vez a Gran Canaria. Yo me ilusioné mucho, puesto que, como sabéis, mi padre había organizado el congreso de SEPES en el 95 y entonces supondría que en 2020 iba a ser el 50 aniversario de la sociedad, 25 años después de que lo organizara mi padre. La verdad que montamos un programa, yo creo, magnífico, tanto a nivel científico como a nivel lúdico, que, como dices tú, por la pandemia tuvimos que tomar decisiones desde la junta directiva de SEPES, con mi total apoyo, para mover el congreso hacia un par de años más adelante y dejar que Madrid ocurriera como también ocurrió el año pasado. Lo cierto es que esta nueva junta directiva ha apoyado mucho el congreso de SEPES Gran Canaria y nos ha mantenido todo aquello que, de alguna manera, habíamos trabajado tan seriamente durante los años anteriores. Y es así esto en cuanto a que los dictantes que tenemos, aproximadamente 60 dictantes, casi la tercera parte internacionales, pues, bueno, son dictantes de contrastado prestigio nacional e internacional, que estarán aquí en una cita donde vamos a abordar temas de actualidad, temas de futuro, y con aquel lema de dónde venimos, cómo lo hacíamos entonces, cómo lo estamos haciendo actualmente, cuál es la clínica y la pauta actual, y cómo lo haremos en un futuro. Entonces yo realmente creo que tenemos un congreso en nuestras manos muy bonito a nivel científico y que además va acompañado de un entorno clave, como es Meloneras, que es esa zona en el sur de Gran Canaria donde hay muchos hoteles, un boulevard precioso, y donde pretendemos que haya de nuevo un ambiente de amigos, lúdico, de poder estar con los compañeros, no solo durante la sala, sino también al sol, al aire libre, tomar algo, hacer deporte, campeonato de golf, de pádel, agua, mar, no sé, ese es un poco el... Tiene todos los condicionantes para no perdérselo. Pero, ¿qué ideas clínicas van a ser las que pivote, sobre qué ideas clínicas va a pivotar el congreso y que van a hacer que el clínico quiera asistir? Vamos a ver, tenemos diferentes sesiones, las hemos trabajado todas mucho. Es un congreso donde nos hemos encargado de pedirle al dictante que lo que nos traiga sea nuevo y que no sea una charla que acaban de dar en otro país o en otra ciudad. en otro evento, sino que la trabajen para CEPE Gran Canaria. Y así lo llevan haciendo desde el año 2019, 2018. O sea, que han podido ir perfeccionando esas conferencias que creo que nos van a dar y que van a ser tan magistrales. Como decía, lo que hemos tratado de hacer es que cada dictante, independientemente de su topic, de su tema, que se los hemos ido dando nosotros, sabiendo en qué son fuertes, les hemos dado esos temas, que en cada uno de ellos temas se enfoquen en cómo lo hacíamos, cómo lo hacemos y cómo lo vamos a ver. No vengas aquí a contarme tu conferencia más trabajada, ni la que más hayas dado, ni la que te cueste menos prepararte el día antes, sino queremos que nos hagas una conferencia específica para el congreso de CEPE Gran Canaria. La verdad, todos han mostrado súper amables, todos han estado muy por la labor. Hemos trabajado muchas de las sesiones con ellos, con meetings online, por ordenador, para poder ir dándole esa forma que es la que buscamos. Y creo que hay, bueno, pues como decía, diferentes sesiones, algunas donde tenemos Master's Track, por ejemplo, donde traemos pues a expertos de contrastado prestigio, como pueden ser Nitzan Bichacho, Galip Gurel, o mi mentor, Denis Tarnow, quien recibirá también un premio de CEPE por su dilatada trayectoria en la profesión. Tenemos otra sesión que para mí tiene muchísimo valor, porque la creamos cuando yo estaba de chairman del junior committee de la EAO, y ahí creamos esta batalla de conceptos, Battle of Concepts, donde tratamos de poner en una especie de ring a diferentes profesionales que a lo mejor aborden un mismo tratamiento, pero cada maestrillo con su librillo. Llega uno y dice, pues yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta otra, y llega el otro y digo, pues mira, yo lo solucioné de esta otra. Y con eso querer decir que en la odontología nunca hay un solo camino, esa es la realidad, entre diferentes técnicas, diferentes clínicos, solucionaremos un mismo caso de distinta manera, y siempre contrastado con la literatura, siempre contrastado con nuestra experiencia clínica, es verdad que podemos llegar de distintas maneras a un fin muy positivo para el paciente, que es de lo que se trata. Se favorecerá el debate, el diálogo, y digamos que el asistente que vaya a CEPES Gran Canaria obtendrá ideas diversas sobre el mismo tratamiento, como dices, para poder aplicar al día siguiente en su clínica. Correcto, Julián. Efectivamente, eso es lo que buscamos. Buscamos que el que asista a CEPES Gran Canaria se sienta, primero, que pueda hacer las preguntas que quiera y que vamos a fomentar ese debate durante las conferencias de una manera viva. Y segundo, entendemos que queremos demostrar cómo se pueden hacer estos tratamientos interdisciplinares, mezclando las distintas disciplinas, de diversas maneras para llegar, a lo mejor, a un fin muy positivo de cualquiera de ellas. Esa es un poco la batalla de conceptos de la que te hablaba. Tenemos otras sesiones, tenemos otra sesión que sí te quiero comentar también, Julián, que es como, bueno, una sesión que es un poco de sagas en odontología, donde hemos tratado de invitar a familias de contrastada experiencia y prestigio a nivel nacional y también internacional, donde padres, hijos, hermanos y sobrinos van a estar en el mismo podio tratando de explicarnos cómo hacen ellos esa práctica clínica diaria en clínicas donde a lo mejor hay cuatro dentistas en una familia o cinco, como en los Jiménez, ¿no? Que son los cuatro hijos más el padre Vicente y, hombre, la verdad que es muy bonito de ver cómo se hace esa transición, cómo trabajan esos casos, además, en el caso de muchos de ellos con distintas especialidades, cada miembro de la familia y ver cómo ha ido evolucionando eso en estas clínicas punteras de España y de fuera de España. La evolución es evidente. Te quería comentar, habéis hecho el mix de ponentes nacionales y ponentes extranjeros. ¿Qué figuras, aunque sé que es difícil, pero qué figuras podrías destacar? Porque es la gente, digamos, el profesional quiere ver a esas personas. Vamos a ver, Julián. Yo lo que he tratado de hacer es, respetando lo que hemos tratado de hacer, perdón, desde el Comité Organizador y Científico, es tratando de traer a gente que ya tiene contrastado prestigio y que ya ha estado en España y que tiene cosas nuevas que contarnos porque ha pasado la pandemia, ha pasado mucho tiempo desde que han venido a España y vienen con salida nueva. También hemos querido buscar a aquellas personas que a lo mejor están despuntando en sitios como Australia, Los Ángeles o medio de los Estados Unidos con conocimiento, técnicas y prácticas que a lo mejor todavía no hemos visto aquí. No quiere decir esto que nosotros en España no estemos haciendo técnicas que a lo mejor ellos no han visto. Eso por supuesto que también. Pero ya que no los tenemos aquí diariamente y no tenemos la posibilidad de verlos mucho, nos hemos enfocado bastante en traer a gente, pues bueno, como por ejemplo el doctor Kyle Stanley que lleva trabajando en inteligencia artificial los últimos seis años. Yo he trabajado recientemente muy cerca a él para el desarrollo de esta tecnología que a mí me ha dejado atónito porque es una tecnología que nos ayuda a hacer un diagnóstico de una radiografía utilizando inteligencia artificial. Es decir, haces tu radiografía, se va a la nube, la inteligencia artificial te la evalúa y te manda un resultado casi en tiempo real. Pues Kyle Stanley es la primera vez que vendrá a España a hablarnos de esta tecnología que él personalmente ha desarrollado. Bueno, igual que el Tony Rotondo de Australia o Rick Robley, es decir, gente que a lo mejor no se ha visto y que nos va a enseñar cosas nuevas. Sí, sí. Siempre en los congresos SEPES la industria, digamos, tiene un peso especial, le dais un papel muy activo. ¿Qué valoración haces del rol que va a seguir en Gran Canaria? Vamos a ver, la industria yo creo que es un partner fundamental y necesario para cualquier sociedad científica. Sin ellos no podemos expandir los conocimientos de nuestros socios ni podemos hacer los eventos que hacemos. Yo creo que esto es lógico y que está más que demostrado. Es cierto que a través de la pandemia, a través de que todo se ha ralentizado, tampoco vamos a obviar que la guerra no nos ha ayudado demasiado en los últimos meses. Todo esto va poniendo piedritas en el camino que hace que, bueno, pues que cueste mantener ese compromiso de tantas décadas de la industria. Creo, sin embargo, que SEPES Gran Canaria lo ha conseguido. SEPES Gran Canaria tiene el apoyo de la industria, van a estar ahí los que han estado siempre y los que no vengan se lo van a perder. Eso es un poco al final lo que yo transmito y lo que veo. A mí, si al final hay algunos que faltan y que no estén, por mucho que me guste que estén, lo que sé que va a ocurrir es que al final va a decir, oye, pues debiéramos haber estado y no estuvimos. Pues, anímense que todavía están a tiempo es lo que les puedo decir. Pero por regla general, estamos muy contentos. La acogida que está teniendo SEPES Gran Canaria es muy buena. Tenemos cientos de inscritos ya para el Congreso que es en octubre. Seguimos animando a que la gente se inscriba pronto por dos razones fundamentales. Una, que hasta el 20 de abril la sociedad ha hecho un esfuerzo muy grande de prácticamente regalar el Congreso de SEPES Gran Canaria al socio. 50 más un euro. Ese un euro irá destinado a La Palma por el volcán que sabéis que también hemos sufrido por aquí recientemente. Y a partir de esa fecha pues ya el siguiente tema que hay que tener claro es que Gran Canaria en octubre es temporada altísima. El sol, el mar, los días son todavía largos, el clima es espectacular y bueno, la gente del norte de Europa, alemanes, británicos, noruegos, suecos, etcétera, etcétera, vienen con mucha afluencia. Entonces es que hay que trabajar en que tengamos hotel. Así que os animo a todos a apuntaros pronto. Hay que hacer esa preinscripción antes del 20 de abril, como decías, para aprovechar todas las ventajas que ofrece SEPES porque como tú dices, aunque ha habido en este tiempo muchos obstáculos, también se están poniendo sobre la mesa muchos alicientes para que el profesional pueda acudir. Expo Meloneras, describirnos un poquito cómo es para que el que esté interesado sepa exactamente qué se va a encontrar. Vale, pues mira, Meloneras es un destino que crea la familia López Sánchez, López Sán, hace algunas décadas y realmente se compone de una avenida donde estaba el faro de Maspalomas con las dunas de Maspalomas y Playa del Inglés que son preciosas de ver y kilómetros y kilómetros de playa por caminar con un mar precioso. Se unen ahora a una zona turística de muchos hoteles de lujo y de menos lujo pero todos muy bien hechos y muy bien formados. Quiero decir con esto que hay distintos rangos de precio de hotel. No quiere decir que por ir a Meloneras tengamos que gastarnos una barbaridad sino que hay rango para todos, seamos estudiantes o podamos o queramos tener un ambiente un poco más lujoso. Y todo ello está en una avenida donde hay un boulevard, se llama Boulevard Meloneras, donde hay un montón de restaurantes, de tiendas, de shopping center, de todo lo que quieras encontrar frente al mar. Y a todo esto se le une, aparte de varios campos de golf en la zona o muelles deportivos, a todo esto se le une un palacio de congresos expo Meloneras que está casi en el centro de todo esto que caben varios miles de personas que tienen la última tecnología y que en los breaks de almuerzo o de café podemos perfectamente darnos un paseo a la avenida e irnos a tomar un café en primera línea de mar. Es decir, hemos intentado hacer de este destino un destino de congreso, pero donde además nos vayamos a reunir por la tarde después de que acabe la última conferencia a las cinco tomándonos algo en primera línea de mar con nuestros amigos y no nos volvamos todos a casas en la ciudad. Cuando los congresos son en Madrid o en Barcelona o en ciudades grandes de capitales, pues al final uno acaba y se va a cuidar a los niños o a recoger al niño del colegio, pues aquí todos estamos fuera o casi todos y la idea es un poco que nos integremos. Habrá un torneo de golf que será el Dennis Tarnow Invitational para jugar con Dennis y hacer esto el sábado después del Congreso. Habrán torneos de pádel, habrá ambientes lúdicos donde podamos integrar una carrera por la mañana también para despertar y el que quiera ir con Cepes a correr por esa avenida de la que les hablamos. Creo que puede ser un evento bueno, muy bonito y que nos traiga de nuevo a estar juntos sin mascarilla si Dios quiere y que podamos estar pues no solo en la sala sino que también en todo lo que ofrece ese destino Expo Meloneras en Gran Canaria. La verdad es que es un congreso para no perdérselo porque como dices hay un nivel científico espectacular pero también a veces tomado iniciativa para poder reunir y que estén los profesionales digamos compartiendo también esa parte social que tan importante es en este sector. Pues muchas gracias José Manuel por la entrevista te deseamos toda la suerte en la organización que ya queda poquitos meses para Cepes en Gran Canaria como decimos se celebra del 13 al 15 de octubre y nos vemos allí. Julián pues muchas gracias a ti como siempre a Maxilaris por estar ahí en todo lo que hacemos y te mando un abrazo muy fuerte y espero a ti personalmente verte en Cepes Gran Canaria en octubre. Ahí estaremos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.